¿Serán ovnis sobre Jerusalén? Eso aseguran quienes vieron esta extraña luz sobre la cúpula de la roca en la explanada de las mezquitas. Permanece unos segundos, así luego se dispara rumbo al espacio. Son dos grabaciones hechas a finales de enero y a eso de la una de la mañana por un fotógrafo y otra por un turista. Están siendo investigadas por científicos en Israel. Gracias por ver el video.